Y Meteor Garden, ¿cuántos años tenía Dylan Wang en el drama chino? La historia de los F4 llegó desde los mangas hasta la pantalla y la hemos visto en diferentes versiones que, aunque siguen una trama similar, cada una retrata las vivencias de los personajes a su propio estilo. Una de las más recientes es Meteor Garden en su versión china, donde el caso juvenil nos llevó a conocer una versión más moderna de Hana Yoridango. Shen Yue y Dylan Wang obtuvieron los roles principales y en cada episodio retrataron los altibajos de su amor mientras luchaban contra todo tipo de obstáculos. El drama chino se emitió en 2018 y fue todo un éxito, llegando a todas partes del mundo a través de plataformas de streaming. La producción nos lleva a conocer las hazañas de un grupo de jóvenes universitarios, pero ¿cuál era la edad del protagonista en la vida real en ese momento? El actor chino nació el 20 de diciembre de 1998. El originario de Le Shan actualmente tiene 22 años, pero ya ha pasado algún tiempo desde el estreno de la serie. De manera que incluso estamos a la espera de la llegada de una versión de adaptación de Hana Yoridango. Este drama estuvo en emisión desde el 9 de julio hasta el 29 de agosto de 2018, así que considerando que las escenas se filmaron a lo largo de dicho año, entonces Dylan Wang tenía 19 años cuando apareció en Meteor Garden. En esa serie china, Dylan Wang dio vida a un joven estudiante que proviene de una familia realmente poderosa y millonaria, convirtiéndolo en un heredero de alta categoría. Sin embargo, dado que ha crecido de manera solitaria, también es algo arrogante. Doming Shee es también el líder de los F4, un grupo de chicos atractivos que tienen en común su amistad, su origen de clase alta y años de historia juntos que los convierten en un grupo inseparable. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. ¿Y por qué Jin alejó a Jungkook del micrófono en los AMA 2021? Al finalizar el evento, los chicos ofrecieron un V-Light para festejar sus logros a lado de ARMY y explicaron algunos detalles de su paso por los AMA 2021. El Golden Magne comentó que estaba nervioso y había tanto ruido que su cerebro se agitó. En redes sociales y vlogs, los fans tomaron el momento en el que Jin lo cargó y rápidamente lo alejó del micrófono. Se preguntaron el motivo por el cual el World Wide Handsome protagonizó tan divertido momento y encontraron la respuesta. Un usuario publicó una fotografía de Telefronter, una pantalla donde se dan instrucciones en texto o un mensaje y es muy usado en los shows en vivo de los AMA 2021, en donde pedían que por favor terminara de hablar. Así que Kim Seok-jin leyó la instrucción y lo llevó lejos del micrófono. A pesar de que fue un momento en donde los idols de BTS estaban bastante emocionados y nerviosos, lograron sacarle una sonrisa a los espectadores e invitados de los American Music Awards 2021. Por lo menos ARMY jamás olvidará este épico momento sobre el escenario. La opinión de los fans fue la misma para ellos. Jungkook se mostró real y como un chico lindo que no podía creer el reconocimiento internacional a todos los años de carrera de BTS, mientras que Jin fue el compañero protector. ¿Qué piensas de esta interacción, Dulce? Y el Jin Bus y otros proyectos en México por el cumpleaños de Jin. La base de fan mexicana Seok-jin Oficial rentó un camión para personalizarlo con la imagen de Jin como decoraciones, la fecha de su cumpleaños y otros detalles coloridos. Este recorre las principales calles de Jalapa, Veracruz, por lo que la belleza del cantante de BTS ya está conquistando a más de un veracruzano y turistas que visitan el lugar. El impacto de ARMY llegó hasta Corea del Sur, pues los principales medios de comunicación de aquel país reportaron el increíble obsequio preparado para Jin, llamando la atención de todo el mundo. ARMY de Puebla no se quiso quedar atrás y ha mostrado su enorme corazón con un lindo proyecto. Este se llama Tapitas de Jinny y consiste en la donación de tapas de botellas de plástico para el Banco de Tapitas, una asociación encargada de luchar contra el cáncer infantil. Además de estos regalos de ARMY en México para el Worldwide Handsome, en otros países del mundo también brilla su amor por el idol y demostraciones de efecto para Jin, como el fandom chino que siempre sorprende. Y BTS se convierte en el primer artista en vender completos cuatro conciertos en el Sophie Stadium. El concierto fuera de línea de BTS, BTS Permission to Dance on Stage LA, está teniendo lugar en el Sophie Stadium el 27, 28 y el 1 y 2 de diciembre, con un total de cuatro espectáculos. Kristi Castillo Butcher, vicepresidenta senior de programación del Sophie Stadium, reveló el 29 de noviembre. Estamos muy contentos de que el primer concierto histórico de BTS en los EE de Estados Unidos, desde el 2019, se llevó a cabo en el Sophie Stadium. BTS agotó las entradas de los cuatro espectáculos por primera vez en la historia del Sophie Stadium. Este concierto logró la mayor venta de entradas entre cualquier concierto realizado por una sola banda o artista en el Sophie Stadium. Ubicado en Inglewood, California, el Sophie Stadium se inauguró en septiembre del 2020, cuando se usó como lugar para conciertos o eventos. El Estadio Sophie normalmente tiene una capacidad máxima de 100,000 asientos. Sin embargo, algunos de los asientos no están disponibles para el concierto de BTS debido a una gran pantalla que se coloca detrás del escenario, lo que hace que el número máximo de asientos disponibles sea de aproximadamente 50,000. El concierto también se transmitió en vivo en el YouTube Theater, que tiene una capacidad de 6,400 asientos. Christy Castillo Butcher compartió, es también la primera vez que un concierto en vivo y un streaming en YouTube Theater tiene lugar. Jungkook reconoce a un amigo en la conferencia de prensa global de BTS en Los Ángeles. El 28 de noviembre, BTS celebró una conferencia global antes de su concierto Permission to Dance on Stage de BTS en Los Ángeles, California. Según Jin, esta fue la primera conferencia de prensa del grupo en el extranjero en años. Es la primera vez que realizamos una conferencia de prensa en el extranjero desde Wembley, así que estoy nervioso y emocionado. Esperemos que con este concierto podamos realizar más conciertos con ARMY. Después de este concierto tengo el deseo de realizar un concierto en Corea, así que por favor esperen con ansias nuestros conciertos. Aquí los miembros respondieron las preguntas sobre su música. La pandemia, los premios Grammy y más. Decenas de reporteros asistieron a la conferencia, pero Jungkook aún logró detectar un rostro familiar en la multitud. El periodista Lian McEwan. McEwan ha entrevistado a BTS varias veces a lo largo de sus 8 años de carrera, formando un vínculo con los miembros. Cuando los conocí eran famosos, pero no eran como megaestrellas. Ahora son simplemente lo más grande del planeta. ¿Sabes? Los entrevisté recientemente y no han cambiado como chicos. Siguen siendo los mismos tipos humildes sin importar cuánta fama, éxito, dinero, poder, influencia tengan. Se han mantenido como BTS y lo respeto porque puedo entrevistar a alguien como personas geniales. Y no todos son tan humildes como ellos, así que creo que ustedes están apoyando a las personas adecuadas. Cuando Jungkook vio a McEwan entre la audiencia, Jungkook le disparó un saludo amistoso y se rió adorablemente para sí mismo después. Es un mundo pequeño después de todo. Y aquí está el adorable motivo por el que este abuelo se volvió viral después de asistir al concierto de Permission to Dance on Stage de BTS. Después de dos largos años sin conocer a los fans, BTS finalmente pudo presentarse frente a ARMY durante el show Permission to Dance on Stage en Los Ángeles de Jungkook y sin camisa. A los miembros de la multitud ha sido sin duda un gran evento para los fans. Aunque los miembros de BTS son estrellas del programa, alguien más llamó la atención de los fans durante la segunda noche del concierto. Los fans han estado compartiendo imágenes de sí mismos en los conciertos durante los últimos días. Y está claro que el grupo tiene una base de fans tan diversa. En particular, personas de todas las edades han disfrutado del concierto desde los más pequeños hasta los mayores. Un abuelo de ARMY recientemente se volvió viral en las redes sociales después de asistir al concierto Permission to Dance on Stage. En un tuit, un fan compartió una imagen de su abuelo sentado viendo el concierto de BTS. Si esto no fuera suficientemente lindo, ARMYs notaron que el abuelo sostenía un pedazo de papel con los nombres de todos los miembros que parecía corresponder a los fanchans de cada pista. En un tuit de otro fan que había visto al hombre explicó que vieron al hombre con su esposa, que es ARMY. Como quería hacer el canto de los fans sin olvidar los nombres, lo escribieron y lo tuvieron frente a ellos durante el programa. Cuando se compartió la imagen, los fanáticos no pudieron olvidar lo lindo que era el hombre. Para ellos no solo era una prueba de que realmente estaban tratando de hacer todo lo posible para participar en el concierto, sino que se preocupaba por su esposa. Los fanáticos también compartieron sus propias historias sobre cómo llevar a sus padres y abuelos. Otros también compartieron que había fans mucho mayores en el concierto de lo que esperaban. Muestra que la música de BTS tiene la capacidad de impactar a personas de todas las edades. Con más fechas del concierto por suceder, sin duda habrá más personas asistiendo a los espectáculos de una amplia variedad de orígenes y con diferentes conocimientos del grupo. También muestra que la música de BTS no tiene restricciones y puede ser amada por muchos. 30 ¡Suscríbete al canal!